Música Hoy lo pasan a ese avión que te lleva al planeta de los olvidos Sé que es difícil que vuelva a encontrarte, que se crucen nuestros caminos Voy a pensar en ti, únicamente en ti Guardarte la caja fuerte de mi memoria Voy a pensar en ti, únicamente en ti Es todo lo que necesito para sobrevivir Leía el periódico y dice que hay guerra otra vez en esta misma tierra Dice el hombre del tiempo que viene en la ola de amor polar Voy a pensar en ti, únicamente en ti Guardarte la caja fuerte de mi memoria Voy a pensar en ti, básicamente en ti Es todo lo que necesito para sobrevivir Voy a pensar en ti, sin respirar solo en ti Voy a pensar en ti, sin respirar solo en ti Voy a pensar solo en ti, voy a pensar solo en ti Voy a pensar en ti, únicamente en ti Guardarte la caja fuerte de mi memoria Voy a pensar en ti, sin respirar solo en ti Voy a pensar en ti, básicamente en ti Es todo lo que necesito para sobrevivir Voy a pensar en ti, así es todo lo que necesito para sobrevivir Voy a pensar en ti, básicamente en ti